Enmarcado en la reforma energética, el gobierno federal propondrá al Congreso de la Unión una ley de energía geotérmica para impulsar y regular la exploración y explotación de este recurso de gran potencial en México, anunció el secretario de Energía Pedro Joaquín Codwell. A través de la reforma energética vamos a proponer al Congreso de la Unión en las próximas semanas una ley de energía geotérmica para impulsar y regular la exploración y explotación de este recurso. Señaló que con la reforma energética, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, se buscará el desarrollo de esta industria, la cual calificó de prometedora. Con la reforma energética estamos trabajando, y contesto aquí la afirmación, el planteamiento que nos hacía usted, apreciado Alfonso, de renovar el marco jurídico de la actividad geotérmica a fin de actualizarlo y alentar el desarrollo de esta prometedora industria. El titular de SENER dijo que se espera una aportación de 30 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para exploración en geotermia. Para concretar en este mismo año el seguro para la etapa de exploración en geotermia. Esperamos que el Banco Interamericano de Desarrollo aporte para este seguro, que también ha sido demandado aquí por el sector empresarial, aproximadamente 30 millones de dólares, y el Gobierno de México a través del Fondo de Sustentabilidad aportará alrededor de 150 millones de pesos. Concluyó en esta acción, se incluirán a particulares para que concursen en el desarrollo de proyectos específicos y aumentar así las acciones para multiplicar los capitales invertidos y crear nuevos empleos, extendiendo así la cartera de productores de energía limpia. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.